Esta es una canción que la siento con todo el corazón, porque quiero dedicarse a ella. Una persona especial y esa eres tú. Y en mi mente estás como una adicción que se siente dulce y tierna y natural. Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando. Y en mi mente estás palpitando a mil y verte a mi lado es mi necesidad. El dejarte ir o decirte adiós es morirme en vida o negarme a mí. Que mi libertad se termine en ti y sentirme cerca de nuevo es saber que te estoy amando. Y tú, y de nuevo tú, dejas sin naufragas justamente en ti. Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Y tú, adherido a ti entre cada átomo, entre cada célula vives. Y tú, todo lo tienes tú, todo lo tienes tú, todo lo tienes tú, que vienes y me pasas como un huracán. Y tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Y tú, silencio y sutil entre cada átomo, entre cada célula vives. Y tú, porque has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que te has deseado. Y tú, a tu cuerpo, a tu gana, a tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado. Y en todo vives tú, y de nuevo tú, dejas sin naufragas justamente en ti. Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Y tú, adherido a ti entre cada átomo, entre cada célula vives tú.